Saben ustedes quién es Risto Mejide, ¿no? Se ha convertido en el nuevo enemigo de Moncoa, filtrando datos de Sánchez, Becoña y de otros. ¿Quién le iba a decir, señor Alvise, que hasta Risto, que es un ejemplo de lo que no hay que hacer en un medio de comunicación, pero claro, tiene una cierta dignidad el hombre, al final está sacando lo que está pasando. Hasta Risto se está convirtiendo en ese propagador de fango, ¿no? Bueno, Risto al final obedece a las hermanas propietarias del grupo A3 Media, que todos sabemos quiénes son, aunque están peleadas por la herencia desde hace más de 20 años, y por eso en todos los intentos de vender A3 Media... Risto es de Mediaset. Ah, perdona, Risto es Mediaset, tienes razón. Risto Mejide es un publicista profesional, nos acordemos de sus buenos tiempos en Operación Triunfo. Pero bueno, Mediaset es exactamente lo mismo. ¿Y qué opina que una ministra de señor Zapatero ahora sea la directora de Mediaset? Es verdad, curioso, ¿eh? Lo hemos normalizado, que es uno de los medios de comunicación más potentes... Ha tenido efecto las amenazas de Sánchez, ¿no? Bueno, de entrada ya sabremos por qué no va a salir nada de Begoña Gómez en Mediaset a partir de ahora, y a ver cuánto le queda al señor Risto Mejide. Pero bueno, si a Risto Mejide le interesa económicamente atacar ahora a Pedro Sánchez, lo hará. Si mañana le interesa atacar a la rana Gustavo, pues lo hará también. Pero eso para mí no es tener dignidad. Tener dignidad es llevar seis, siete años, como esta cadena, por ejemplo, publicando las verdades de un gobierno criminal. Eso es tener dignidad, esta cadena y usted, rojo. Pero lo que hace Risto Mejide no es dignidad en absoluto, y de hecho, muy posiblemente, se ha condenado por lesionar derechos fundamentales de millones de españoles, diciendo en antenas que nos pusiéramos un... En fin, que nos pusiéramos un brazalete, los que no nos inyectáramos obligatoriamente lo que a él le saliera de los cojones.